¿Cuál es la importancia de la Escuela de Ecología Urbana del Valle de Aburrá? A través de las diferentes tribunas que tenga cada una de las entidades vinculadas y sectores, cada una aportará su conocimiento, su saber. El área metropolitana da un paso inmenso y nos allana el camino porque Corantioquia también construyó su plan con un enfoque basado en gobernanza y eso es fundamental. En este momento se viene dando una dinámica importante en la ciudad y es cómo trabajar en equipo, cómo trabajar en pro de bienes comunes, sobre todo en problemáticas que nos atañen a todos de una forma conjunta y no de forma individual. Eso nos hace que podamos lograr mayores éxitos en mucho más cortos plazos. Pues yo creo que las problemáticas son muy grandes y solamente entre todos, formando un equipo, desde la academia, el sector privado y el sector público, podemos generar un cambio real.